Mr. Worldwide, this is how you change the world, let's ride Gracias Zeta y Steffi, son dos capos, pero sigue la noche de Miami y ahora me voy para South Beach a encontrarme con la genia de Majo Martino, una verdadera amiga de la casa Con ella vamos a recorrer la zona Art Deco de Miami de noche y vamos a levantar el dron para que veas esos colores infernales que parecen salidos de la serie de edición Miami Hoy saqué mi camisa a la ocasión Esta, colores, palmeras, ¿dónde estamos? Estamos en Miami, en South Beach, Ocean Drive y voy a buscar a quién, a Majo Martino, que está acá, no sé por qué, está trabajando, está paseando, no lo sé pero nos va a acompañar en uno de los recorridos que vas a tener que tener para cuando quieras venir a Miami saber cuánto cuesta comer, cuánto cuesta tomar, que ahora tenés que ir sí o sí Hoy esta zona no es la más buscada ni la más segura, pero sigue teniendo algo icónico que es la arquitectura Art Deco, que convierte Miami en la ciudad con más edificios Art Deco de todo el mundo Pero qué acorde a Miami Beach ¿Cómo van? Hola, soy yo Bajo Martino para el resto del mundo ¿Qué haces, Majito? Bien, feliz, acá ¿Bien? Me encanta encontrarse acá en Miami Sí Resto del mundo para pasear A tono Estamos como muy, muy, muy loqueados para la ecocasión Muy Miami-menses estamos, ¿o no? Sí, estamos en South Beach Esto es Ocean Drive Sí Digamos que es como el lugar histórico y el lugar más conocido por el turista para poder venir y sacarse esas fotos, recorrer, caminar Es como la postal de Miami y te llevas la foto de Ocean Drive ¿Viste? Es de esto que tenemos acá atrás Hay algo de los noventas también, ¿no? Sí, como que quedó en los noventas Sí, o sea, es un lugar increíble para poder venir, comer, bailar, divertirse, amigo, familia Lo que vos quieras, esto pasa acá Vas a ver los autos más exuberantes, excéntricos Todo extravagante Mucha luz, mucha color, ¿no? Mucho look, mucho pelo, mucha uña a las mujeres Hoy vamos a recorrer Ocean Drive con esta mujer hermosa ¿Estamos listos? Lista, señor Andeamos En esta caminata vamos a contarte a vos que estás del otro lado todo lo que tenés que saber de este lugar histórico para Miami Estamos contando que esto fue la cuna de los noventas de la explosión de Miami, ¿no? Escenas de películas han transcurrido acá, Frede, también Todo Las fachadas estas, que están todas invadidas por el neón Todas fachadas de Art Deco Una cosa muy como emblemática de la ciudad Los colores Total No, las luces en las palmeras Acá, para nosotros, los argentinos, era como venirse a Miami Era como en los noventa decir, lo hice, llegué Total ¿Entonces te imaginabas a Don Johnson? Sí, claro Todo de blanco en su auto A mis abiertas, ¿no? O tal vez cuando reflejaba un poquito el suetercito, ¿no? Total Era muy del argentino Sigue siendo muy del argentino Recién pasamos y nos saluda al resto del mundo Les gusta el programa Eso está buenísimo Yo te quiero contar una cosa Vamos a contarle a la gente del otro lado Precios Me encanta Si nunca viniste a Miami, yo te voy a contar O si querés venir, por ejemplo Claro, exactamente Cuánto vas a gastar Si querés ahorrar, te voy a contar lo que podés hoy una noche hacer en Miami Cuánto podés gastar Típico lugar, típico lugar en Miami Yo te cuento que un trago más o menos te cuesta unos 15, 20 dólares ¿Cuál es el trago de Miami? Así que más o menos, ¿qué más sale, ponele? Hay muchos que son como unas cosas como copones Ah, sí, que toman todos con muchos sorbetes Sí, eso te puede costar un poquito más Tú no sabes, unos 30 porque es como mucha data Lo toma mucha gente ahí Exactamente O te tomás una y terminás No, roto, roto Pero comida, por ejemplo ¿Querés una New York Pizza, por ejemplo, de 18? Una pizzita de 18 dólares 18, sí Una ensalada, ponele Eso Tenés una de 21 con salmón Que está bastante bien Ah, bien Una de 14, la Caesar Después para como para medio picar Tenés unos shrimps, 20 dólares Un abocado toast, otros 20 Digo, está todo en eso Un plato más o menos va a rondar los 15, 20, 25 dólares Hablando de precios Con la pandemia y la mudanza a Miami De cientos de empresas Y muchísima gente que vivía en otras ciudades de Estados Unidos Y sumada a la inflación Los precios en Miami subieron muchísimo Poniéndola hoy como una de las 5 ciudades más caras de Estados Unidos para vivir Ya no es la Miami económica que solíamos conocer hace 10 o 15 años Bueno, seguimos caminando en South Beach que es el sur de Miami De todo este lugar increíble Que es como la puntita, como abajo Sí, es grande Es grande Y estamos caminando la Collins que es como paralela a Ocean Drive Y un lugar también donde se pueden hacer muchas compras Mucho turismo, muchísimo movimiento Y sobre todo como que siguen los bares Se replican acá Sí, la Collins Cruzando los 50 Que tenía ganas de tomar tragos a la noche Que tenía ganas de un poquito de jodita Que dice hoy salí Eso Miami es una cosa de mucho argentino Nos encontramos todo el tiempo Total Y si estamos juntos tenemos que salir juntos ¿Viste? ¿Viste? Esta ciudad te une Te une Son las ciudades que posta te unen Podemos decir lo que quieras Podemos decir que tiene un poco de humedad Es verdad Podemos decir que hay mucha gente Que a Ocean Drive está todo como muy a los noventas Pero te une con argentinos todo el tiempo Total